Hola chicos Hola Kiko Hola Kiko Pasa chavales Vamos a ir a la playa Nuestra familia Porque queremos hacer un vlog O espero que os guste Bueno, pues nos vamos de hotel Hemos llegado ¿Estás contento Martín? Yo sí ¿Y tú Rubén? Sí Nos vemos dentro del hotel Bueno, vamos caminando Por la room del hotel Aquella zona de recreativo Llegamos a la piscina ¿Te gusta? Sí ¿Te gusta Martín? Sí ¿Sí? Vamos ¿Eh? Yo me quiero meter ya Este es el hotel Zona de niños Zona de mayores Vamos a disfrutar ¿Qué quieres? ¿A la guapato? ¿Sí? Venga, vamos a la guapato ¿Hasta la guapato? ¿Qué quieres ver? Sí ¿Qué quieres ver? ¿En fin? ¿Qué 차 producedete? No es un hotel ¿Qué arraba? Estamos en el momento previo al buffet. ¿Tiene hambre? Sí, mucho. ¿Eh? Sí. ¿Qué ha pasado con Rubén? Rubén. ¿Rubén? Dos de la tarde. ¿Qué le tienes que decir a la gente? Me voy a comer mucha carne. Buffet, Buffet. Oh my God. ¿Qué es eso? Un pollo. ¿Qué has mezclado? Un montón de cosas. ¿Qué? Pruébalo. ¿Está bueno? Tarta. Entre tanta comida. Martino está frito. ¿A dónde vamos ahora, Rubén? Al parque. No, mentira. A Ced. Papi. ¿Qué es? Es que ya me quiere meter. Me quiere meter. Le había dado un susto a mi padre. A ver si sale ya una vez, por favor. Dos mil años más tarde. Dos mil años más tarde. Jejeje. un momento, Maquito. Perdón. Un momento. No. No. Un momento. Un momento. Maguito. Y cuidado, que se masca la tragedia en el vídeo, una señora, muy señoreada, en el blanco, se dispone a tirar, a tirarse el gol. Bueno chavales, aquí ha llegado el momento de la expedida, si os ha gustado este vídeo tan chulo que hemos hecho hoy, y hemos pasado un día maravilloso, dale like, suscribiros al canal, adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal!